Hola, ¿qué tal universitarios? Hoy lo que vamos a hacer es revisar un ensayo, la estructura, cómo está hecho, cuáles son los errores que puede mejorar, así que este video espero que les sirva para que ustedes puedan hacer un mejor ensayo con una mejor estructura y puedan tener trabajos académicos de mucha mejor calidad. Este ensayo que están viendo por aquí, un ensayo se considera un texto argumentativo, que pretende convencerte de alguna postura, lo quieres como digamos convencer o por lo menos hacer pensar acerca de un tema. La tesis es muy importante que vaya en la introducción. Yo la encontré en este párrafo de por aquí, en el cual la autora me dice que al visibilizar la situación en la que se desarrollan los aprendientes, esto va a influir en el rendimiento de la práctica educativa. Seguido de esto, ya me dice una conclusión, la falta de reconocimiento de esta vulnerabilidad conlleva a endurecer la ausencia de una identidad social, provocando que se observen solamente datos cuantitativos, antes de siquiera desarrollarme todo el tema, ya me está dando una conclusión, las partes de un ensayo. Introducción, donde explicas tu postura. En la introducción tienes que poner tu tesis o lo que tú quieres defender y que quieres convencer a otra persona, que le quieres argumentar al respecto. En el cuerpo van a ir las ideas que refuerzan esa tesis. Me vas a poner argumentos, me vas a poner citas, me vas a poner estadísticas, me vas a poner analogías, cualquier cosa que pueda reforzar. Y ojo, que también pueden ser argumentos en contra, para que no se convierta en un ensayo tendencioso y poder generar un trabajo mucho más interesante y más completo. En la conclusión, lo que vas a poner es una reflexión final, recuperando algunos puntos que pusiste en el cuerpo del trabajo. También puedes proponer algo que podríamos cambiar, que se podría mejorar, en qué puntos del aspecto educativo se puede incidir para hacer más visible la parte de la vulnerabilidad educativa. Y otra cosa, otros dos puntos interesantes que me parece importante compartirlos, es que en el título debe de reflejar la tesis, para que sea mucho más claro desde el principio. Entonces aquí, en este ensayo, podríamos decir que sí que cumple con esta parte de explicar su postura. En lo de la tesis, vemos que también lo pone. El problema es en el cuerpo. Se parece más a un trabajo monográfico, más de que a un trabajo de argumentación. Aquí, como podemos ver, en vulnerabilidad y contexto escolar, nos define qué es la vulnerabilidad, qué es el contexto escolar, diferentes tipos de enfoques acerca de la vulnerabilidad. Recupera ciertos autores y qué dicen acerca de la vulnerabilidad desde diferentes perspectivas o desde diferentes ángulos, como el socioeconómico, antropológico, emocional. Y me va dando diferentes marcos, marco socioeconómico, a nivel cultural, en el marco institucional, en el marco antropológico. Pero no me estás dando, no me estás dando argumentos que defiendan la postura acerca de que la visibilidad de la vulnerabilidad escolar mejora la práctica educativa. ¿Qué es lo que yo propondría para este ensayo, para que se convierta realmente en un ensayo? Propondría cambiar el título por algo mucho más evidente acerca de la postura que yo quiero transmitir, que es la visibilidad de la vulnerabilidad escolar en la mejora de la práctica educativa. Ahí ya estoy dando mi perspectiva. Mi tesis, que yo pondría en la introducción, sería la misma que ya está. Visibilizar la situación en la que se desarrollan los aprendientes influirá en el mejoramiento de la práctica educativa. Y la conclusión se mantendría igual. La falta de reconocimiento de la vulnerabilidad endurece la ausencia de una identidad social. Pero necesitaría mucho más que me permitieran a mí comprender por qué la visibilidad de la vulnerabilidad mejoraría la práctica educativa. No quiero definiciones acerca de los diferentes marcos que hay sobre la vulnerabilidad, porque entonces se convirtiría en un trabajo monográfico. Quiero ejemplos, quiero estadísticas que me permitan llevar o llegar hasta esta tesis. O documentos que hablen en contra, que también hablen acerca de que visibilizar la vulnerabilidad en las escuelas no mejora la práctica educativa. También podría poner ejemplos en contra para propiciar la reflexión dentro de mi ensayo. Estos son algunos consejos que te puedo dar si es que quieres mejorar tus ensayos. Cuéntame aquí abajo en los comentarios qué te pareció, cómo es la estructura de tus ensayos. No te olvides de seguirme en mis otras redes sociales y suscribirte a este canal de Calimaco Digital, donde ayudamos a universitarios como tú en sus trabajos académicos. Y si me quieres mandar tu trabajo académico, déjame un mensaje también aquí abajo en los comentarios. O escríbeme directamente a mi correo en calimacodital.com y ahí me puedes encontrar. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.